Bueno, y a propósito de las jornadas que se están llevando a cabo en varios puntos de nuestro país para prevenir la propagación del mosquito que produce el virus del Zika, Chikungunya y el dengue, moradores de la avenida Luperón en Barahona hacen un llamado urgente a las autoridades por el cúmulo de aguas negras en las aceras cuyas consecuencias provocarían precisamente la propagación de este virus. Santa María Peña nos cuenta los detalles de lo que ha estado aconteciendo. Santa María, buenas noches. Muchísimas gracias Patricia y buenas noches para todos. Iniciamos este bloque de noticias con la protesta de los residentes de la avenida Luperón por la gran cantidad de aguas negras en las aceras. Esta y otras informaciones en el resumen de Barahona. La desesperación se apodera en los moradores de la avenida Luperón próximo al recinto universitario de la UAS, ya que desde cuatro años atrás esperan la solución definitiva a este grave problema de acumulación de aguas negras en las aceras. Aquí como usted misma puede observar, como este charco ahí, desde la construcción de la carretera que comenzaron a apartar, el contén quedó mal tirado. Entonces cuando llueve, más el agua que botan los vecinos se aposa y es un vertedero con todas las enfermedades que hay. Hay muchos virus, como por ejemplo ahora mismo el psique está acabando. Yo ahora hago un llamado al síndico Suburbismo Orilla, en el barrio de la Luperón, antes de llegar a la universidad. Necesito que vengan a arreglar un charco y la calle está desbaratada por medio de ese charco. Ese charco de agua tiene mucho tiempo ahí, porque hicieron un trabajo mal hecho. Eso le puede causar enfermedades a los niños. La población hace un llamado urgente a las autoridades, porque esta situación trae consecuencias de enfermedades que pueden ser mortales. En otra noticia, un obrero fue asesinado de un disparo por desconocidos en el sector La Montanita de esta comunidad. El ociso fue identificado como Carlos Matos, quien se desempeñaba como contratista de la empresa PDSUR. El hecho se produjo con el propósito de robarle a la víctima, según las informaciones suministradas. Nada, se llama Carlos, trabajo en la CDE. Esta mañana como a las 6 de la mañana, escuchamos un tiro, todavía no se sabe si se nos puede sentir o una puñalada, nadie sabe. Simplemente cuando llegamos nos encontramos aquí, cuidadosos. Eso es todo de mi parte, regreso al estudio. Desde Barahona para NCDN Santa María Peña. Nos vemos en la próxima. Muy buenas noches. Muchísimas gracias Santa María. Buenas noches también para ti, para todos los amigos de Barahona.